muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos este ya esto es un poco mucha suerte no estaba jugando una partida del torneo y este termine de jugar una partida y como tenía cupones de bronce tenía solamente uno y estaba la caja de la razoa esta caja bueno esta arma yo ya la tengo en la otra cuenta pero es así la compré me costó 60 intentos y pues es mucho así que yo este digo no voy a intentar en esta caja y me acaba de salir con solamente un cupón de los de dorado y pues no sé esto me ha sorprendido tanto que digo voy a compartirlo y también comentar un poco no que esta caja si vale mucho la pena usar los cupones de bronce son los cupones de bronce los que te dan este por evento y lo puedes usar en esta caja y en otras cajas de la tienda que está junto con las armas de para ti y bueno y también puedes usarla en cajas este en tienda de créditos de cp así que pues bueno y vamos a darle aquí está ahí está la quería tener ya la tengo también tengo la legendaria pero aquí no la tenía así que solamente con un cupón me ha salido y ya pues desaparece cuando te sale ya no está en esta caja se usan los cupones dorado tengo cuatro dorados lo puedo usar y bueno lo que estoy ganando en el torneo también nada ha sido suerte chicos yo me despido adiós